Yo tengo una novia Yo tengo una novia bonita Y pronto me casaré Me quiere, me adora y me besa Sin ella yo me moriré No tengo otra cosa en el mundo Que aquella bella ilusión Le di mi cariño y mi vida Le di todo mi corazón Suavecito Ella es toda mi adoración Yo la quiero de corazón Yo me muero por su querer Y la beso con gran pasión Ay, ay, ay Para que lo sabore mi nena Ella es toda mi adoración Yo la quiero de corazón Yo me muero por su querer Y la beso con gran pasión Yo me muero por su querer Ella es toda mi adoración Yo la quiero de corazón Yo me muero por su querer Y la beso con gran pasión Ay, ay, ay ¡Gracias!